para la agencia de noticias vamos a charlar con su director con Antonio Rico, Antonio Eduardo ¿Cómo anda usted Antonio? Buen miércoles ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien para aquí? Bueno, ya estamos en el tramo final de la campaña provincial, falta muy poquito para las PASO Antonio Sí señor faltan 11 días prácticamente el fin de semana que viene el otro y lo primero que veo que me parece que va a ocurrir en la provincia de Santa Fe es un fenómeno que viene ocurriendo en otras provincias que ya votaron y que es bastante apatía para concurrir por lo menos a las PASO a las primarias obligatorias digo lo percibo en la gente que dice che, hay desinterés hay desinterés en la gente para ir a votar hay poca presencia de los candidatos a gobernador en el territorio muchos afiches todos grandes afiches, gigantografía super gigantografía que vos mirás la pared y ves tantas carotas que no saben ni caras son carotas que no saben ni quién es quién sí cierto me parece un error comunicacional este poco pasa calle poca gente en la calle y demasiados afiches para mi gusto sí, es verdad yo percibí lo mismo con todo el respeto que me merecen todos los candidatos creo que en alguna medida va a terminar reduciéndose a los dos partidos más importantes que hay dentro de la provincia por lo menos estas primarias primarias simultáneas y obligatorias por un lado el peronismo con Lewandowski y Toñoli ayúdeme Marcos Clery Leandro Busato Busato y Clery sí y acá me atrevería a decir que Lewandowski tiene una ventaja comparativa más allá de ser el caballo el comisario me parece que el comisario no está no está ejerciendo la comisaría bueno me parece creo que tiene por lo menos dos elementos que yo así por olfato de tantas elecciones rescato uno que es senador del departamento Rosario sí nadie llega recordémosle a la gente que no está en la política no tiene por qué tal o que hay un senador por departamento 19 senadores tiene la provincia de santa fe quién es el senador por ese por cada departamento el más votado es que ya fue Lewandowski el más votado dentro de el departamento de Rosario que es Rosario el 50% de la provincia así como en una elección nacional provincia de Buenos Aires el 40 y pico por ciento de todo el padrón Rosario tiene un peso importante y ahí el hombre ya se presentó y ganó cosa que no ocurre no ha ocurrido con el resto de los candidatos cierto y después le voy a dar otra observación que usted le autoriza que se ría pero cosas que tienen las elecciones cosas que tienen el comportamiento de la criatura humana a mí me costó mucho retener y seguramente a quien me está escuchando también supongamos el apellido Kirchner me costó retenerlo me costó saber cómo se escribía Lipschitz también exactamente lo mismo yo creo que si yo le pregunto hoy a mucha gente le digo toma papel y lápiz escribime Lipschitz que fue gobernador de esta provincia no lo sabe escribir Lewandowski tiene con esa W también tiene ese misterio que una vez que vos te acordaste del nombre como que se pega claro como que te cuesta pero una vez que digo puede ser una tontería pero también no es lo mismo Monti Fernández que Lewandowski sí es verdad hay una psicología de más fonética tiene que ver con una fonética diferente las encuestas que maneja hoy Casa del Gobierno dicen que está primero y con una diferencia importante bueno bueno no lo digo yo no lo conozco a Lewandowski nunca tomé un café con Lewandowski para que nadie le diga es lo que mi nariz dice este hombre por venir de Rosario para ya haber ganado en Rosario está acompañado por un buen candidato también en la lista que empuja que es Grandinetti ese sí es un conocido porque viene del periodismo político y lo conozco hace 40 años este pero y bueno en Santa Fe entre Silvina Frana que está respetada segunda ciudad en cantidad y los dos candidatos a senadora así no se aneja o enoja ninguno este digo Castelló y Reutemann los dos candidatos del peronismo más fuerte me parece que también empujan ahí un poco al peronismo ¿no? y por el otro lado tenemos los tres candidatos que tiene el otro frente Carolina Lozada Mónica Fein y Pujaro ¿cómo? y Maxi Pujaro y Maxi Pujaro en esto hoy en el día de hoy hablé con cuatro periodistas a ver y le dije ordename no di no di opinión dije ordenamelo ordename estas tres personas los tres coinciden con el mismo orden ¿cuál? lo ponen a Maxi Pujaro primero y ahí sí a lo mejor en el análisis creo que hay una estrategia de de quienes manejaron la campaña de Carolina Lozada errónea me parece que es errónea sí, le pegaron mucho que una cosa es la virulencia ¿cómo? le pegaron mucho a Pujaro como está bien pero una cosa es la virulencia que puede tener la campaña nacional y que de pronto tengan los candidatos del PRO que este tienen hay otra mirada y otra cosa es lo que ocurre me parece pegarle a alguien que vos no tenés suficiente elemento demostrativo como para que como para ser creíble claro ¿entiendes? sí a ver estos dos días apareció en la televisión los bolsos de Lope alguien bajó la la orden está los viejos bolsos de Lope alguien bajó la orden y uno dice ah Lope ah es Cristina nadie hace el razonamiento si esto era Odebrecht si era el sorretamiento del Sarmiento si era Calcaterra si los packs de billetes venían termosellados a un banco de un amigo de Macri nadie hace este razonamiento pero aunque no ya la imagen esa está tan grabada que influye e induce a Cristina Chorra los Kirchner son Chorra sí entonces vos ahí tenés un elemento visual que te permite decir los bigotes de la morsa que nunca se demostró del tema de la efedrina pero bueno tiene un sustento claro yo creo que lo de Carolina con Maxi Pujaro más allá que yo puedo decir bueno Carolina yo le he escuchado a a la candidata que anda con algunos candidatos y sí yo estoy en Santa Fe llevo a mis chicos a la escuela Carolina no que se yo también me parece que la provincia de Santa Fe ya degustó eso de Miguel Torredel o sea como que yo le diría a ver a usted le gustaría que el intendente de Diamante sea el gobernador de Santa Fe en el próximo periodo y no no bueno y esto es más o menos así si no pero yo soy oriundo de Santa Fe sí pero no pero bueno como de pronto el primo de Mauricio Macri puede acreditar que él puede ser jefe de gobierno se puede ser de una localidad de lo mismo esto no como si mañana el intendente de Galvez quiere ser intendente deja y automáticamente quiere ser intendente de Santa Fe sí es lo mismo sí pero a usted y a mí que tenemos muchos años sobre esto ya no nos asombra absolutamente nada para nada Antonio así que creo que Mónica Fein va a ser una elección decente decente hay gente que vota porque el socialismo fue un tiempo que a través de Biner de Bonfatti de Litsch generó cosas como el aumento automático del sueldo de salud de salud de salud de salud venía de de tipos que se movían mucho y bueno hay un respeto creo que va a ser algo decente y creo que Maxi Pujaro hoy estamos hablando hoy que es 5 5 de julio hoy por 3 o 4 puntos no más Pujaro podría estar encima ¿qué pasará en estos últimos 10 días? ¿quién mueve la ficha mágica para mover algo? habrá que esperar habrá que esperar bueno charlamos la semana que viene Antonio a ver cómo sigue todo esto antes de la veda señor nos vemos abrazo un saludo